Buenas tardes, bienvenidos una vez más a los seminarios del Departamento de Biología. En esta ocasión tengo el gusto de presentar uno de los académicos nuevos que tenemos en el departamento, Víctor Castro. Él tiene un montón de publicaciones realmente impresionantes y trabaja en un área que es de mucho interés, por lo menos para mí, que es la reconstrucción de proteínas ancestrales, con todo, ¿no? Averiguando la función, la estructura, reconstruyendo nodos, digamos, inferidos. Una cosa que yo creo que a todos nos puede interesar desde los áreas que vengamos. Yo desde el área de evolución, ¿cierto? Me interesa para comparar distintos organismos lo que están haciendo las proteínas. Y bueno, desde el área de la bioquímica, también súper interesante. Víctor estudió bioquímica en Concepción, hizo el doctorado acá en nuestra facultad, en nuestro departamento, así que es un orgullo y se los dejo para que nos explique este tema fascinante. Víctor, no se escucha, no sé si está la internet un poco trastrabillando. Víctor, no te escucho, no sé si alguien más lo escucha. Tengo el agente. Yo no lo escucho. Ahora sí, Víctor, ahora sí se te escucha. Sí, empieza. Esperemos que DTR no nos puede ver una buena pasión. Bueno, gracias por la introducción, Alexander. Claro, yo en el laboratorio hemos estado explorando esta metodología de lo que es la reconstrucción de proteínas ancestrales. La hemos aplicado para bastantes cosas y lo que les voy a hablar hoy día es el estudio de la termoestabilidad o estabilidad térmica de una familia de proteínas. Quería comenzar con un poco por qué estudiar la termoestabilidad y por qué es importante. Además, en el afiche decía la estabilidad de las proteínas es de bastante interés por el punto de vista biomédico, porque muchas de las mutaciones son desestabilizantes y causan una pérdida de función porque la proteína ya no se puede plegar adecuadamente para cumplir su función. Y yo diría, entre las principales aplicaciones o el interés de mejorar o entender bien esta termoestabilidad está en procesos biotecnológicos o procesos industriales o las farmacéuticas que requieren... Entonces, una de las metodologías que más se ha utilizado para estabilizar proteínas desde el punto de vista térmico aplicado a procesos biotecnológicos o industriales es la evolución dirigida. La evolución dirigida se basa en que uno crea o hace librerías de mutantes al azar y trata de encontrar mutaciones que sean estabilizantes. Obviamente, este procedimiento es muy poco eficiente, ya que se tiene que muestrear la inmensidad del espacio de secuencias que existen en las proteínas y hace que esta metodología no sea válida para todos los tipos de proteínas porque se requiere una metodología para poder seleccionar las variantes que sean más estables. Por lo tanto, entender el problema de termoestabilidad se hace esencial y por ende, el comprender nos permitiría diseñar métodos más rápidos y confiables de cómo estabilizar estructuras proteicas sin afectar demasiado su función porque muchas de las metodologías de estabilización, de crosslinking, estabilizan la estructura pero provocan una enorme pérdida de función. Entonces, entender un poco cómo la evolución hace una proteína más termoestable o al contrario, también, de repente se quiere que proteínas funcionen a baja temperatura, la evolución ya lo ha hecho. Entonces, mi interés un poco es estudiar cómo lo ha hecho la evolución para poder comprender estos procesos y de manera de después poder manipularlos. Ese es el enfoque. Los voy a llevar un poco a tratar de... ...un poco, brevemente... ...desde la termodinámica, la estabilidad se define por el delta G estándar. Y el delta G estándar es dado entre dos estados, entre un estado... El sistema más simple que uno se puede proponer, que es el sistema de dos estados, en el cual uno tiene una proteína plegada y una proteína desplegada y una energía de activación que regula la cinética de este proceso. Y la estabilidad de la proteína, la estabilidad termodinámica, está dada por la proporción, por la concentración que tenemos de proteína plegada respecto a la proteína desplegada. Con esto uno puede calcular una constante de equilibrio, que normalmente se estudia en los cursos bioquímicos. Y esta constante de equilibrio, obviamente, está relacionada al delta G estándar. Ahora, ¿cómo es el delta G estándar? ¿Cómo esa estabilidad varía respecto a la temperatura? Está descrito por la ecuación de Kierke y Helmond, y tiene esta forma las curvas de estabilidad. Y aquí, generalmente, uno llega a un punto donde se ve que el delta G estándar se hace igual a cero a cierta temperatura. A esa temperatura que el delta G se hace igual a cero, el delta G estándar se hace igual a cero, es lo que normalmente uno lo calcula como las Tm, o la temperatura de melting de cualquier molécula, en este caso no es de la proteína, y es lo que uno utiliza y lo que se utiliza en el campo para evaluar termostabilidad. O sea, donde el delta G estándar es cero, es igual a la Tm, y la Tm, entonces, es el parámetro que vamos a usar como parámetro de termostabilidad. Proteínas con mayor termostabilidad se despliegan con Tm mayores que proteínas con menor termostabilidad. Ahora, esto está basado en un sistema al equilibrio, es decir, que yo dejé pasar esto horas, días, años, dependiendo de la temporalidad en el que se alcance el equilibrio, sabemos que muchos de los procesos, no todos los procesos están al equilibrio, por ende, también aquí es importante la cinética. Y la cinética, en la cinética se relaciona a la termodinámica por las constantes microscópicas de desplegamiento, como las constantes de unfolding, o las constantes de plegamiento, que son las constantes de folding, se relacionan mediante esta ecuación. Es decir, la cinética de desplegamiento, en este caso, como está escrito este sistema, dividido por la constante de desplegamiento o replegamiento, nos va a dar la constante de equilibrio, y esto está relacionado a la estabilidad. Obviamente, una cinética de desplegamiento muy lenta va a permitir tener delta G mayores. Entonces, también la cinética está involucrada en la estabilidad de una proteína, y esto es un poco para que entiendan lo que se viene. En cómo tanto la proteína se puede ver desde el punto de vista del equilibrio, con el delta G estándar, como desde el punto de vista de una estabilidad cinética. ¿Ya? ¿Qué tan lento una proteína se puede desplegar? Respecto a la cinética y a la termostabilidad de las proteínas, la literatura nos dice que para las proteínas que se han caracterizado en las cinéticas de desplegamiento con sistemas reversibles o aleclices, uno puede determinar sus cinéticas, por ejemplo, de replegamiento, si tengo una proteína desplegada y se repliega reversiblemente, cuánto se demora en plegarse, y esto uno lo puede hacer con un agente caotrópico, desafiarlo con un agente que denature la proteína y a la vez retirando a esa gente, permitiendo que la proteína se repliegue, y uno puede evaluar distintas concentraciones de un agente y evaluar su cinética, y después uno puede extrapolar a concentración cero de esa gente, y lo cual nos permite tener la cinética en ausencia de agente, o en agua, porque también se conoce. De acuerdo a esto, la literatura nos dice que las proteínas termófila y las proteínas mesófila en realidad tienen cinéticas de desplegamiento, o sea, después de la teoría del ribosoma, qué tan rápido se pliegan, en el mismo orden, proteínas mesófila y termófila. Es decir, la proteína no le importa qué tan estable sea térmicamente, las proteínas se pliegan igual de rápido. Ahora, las cinéticas de desplegamiento, en general, hay reportes en que muestran que proteínas hiposterbófila, o proteínas muy estables térmicamente, tienen cinéticas más lentas de desplegamiento respecto a los homólogos mesófilos. ¿Ya? Pero, esta... o estos reportes, hay ciertos doctores que dicen, cuidado, porque en realidad no se cumple para todas las proteínas termófila, y en realidad hay que analizar la historia evolutiva de cada una de las familias, o de los organismos, para evaluar qué tan correlacionada está esta cinética de desplegamiento lento con la termoestabilidad de la proteína. De hecho, estos doctores, por ejemplo, aquí reportan que para estas, unas RNAs, unas enzimas pequeñitas, así el aminoácido, la RNA satarquía de una proteína y de un organismo y de un termófilo, tiene una cinética extremadamente lenta, pero si, respecto a un mesófilo, por ejemplo, como el cherichacol, pero si uno compara una bacteria que es termoestermófilo, igual, obviamente un termófilo, la cinética de desplegamiento no es tan distinta respecto a la proteína mesófila. Entonces, dicen, cuidado, que en realidad la cinética no es un hecho de que las proteínas termófilas se despleguen más lento, sino que también hay que ver la historia evolutiva que hay detrás, asociada a cómo se alcanzó esa termoestabilidad en algunos organismos, o en la maquinaria molecular de esos organismos. Entonces, es un poco controversial esto de la cinética de desplegamiento en literatura. Y, por otro lado, otros autores se han enfocado en ver las características estructurales que tienen proteínas termófilas, y esto desde que se describieron las proteínas termófilas y se empezaron a determinar estructuras, la gente ha tratado de identificar, bueno, ¿qué tienen estas proteínas que las hace termófilas? Y las principales características estructurales se resumen acá en estas figuras, en las cuales, obviamente, tienen una constitución entáctica mucho mayor, dada por redes de fuentes de hidrógeno mayores, a otras que tienen una fuente de fuentes de hidrógeno, en bases de hidrógeno negativos, una mayor cantidad de fuentes de salinos, y también se ha descrito una mayor cantidad de contacto hidrofóbico en estas proteínas, así también como otro tipo de interacciones como son las cationes pi. Es decir, estas proteínas tienen una mayor contribución entálpica en sus interacciones, lo cual les permite soportar esta temperatura. Esas son las principales características estructurales que se han descrito en la literatura, y uno entiende esto cuando un organismo está sometido a una temperatura mayor, o a un nicho termófilo, en que estas características deben ser conservadas a través de la evolución, porque obviamente hay una presión selectiva para que estas proteínas se mantengan plegadas. Entonces, ¿qué características le otorga la termostabilidad a una proteína? ¿Qué características estructural? Esta característica debería conservarse a través de la evolución por presión selectiva. El modelo que nosotros hemos trabajado en nuestro grupo son unas quinazas que participan en la vía de vitaminas, y esas son las que les voy a mostrar todos los experimentos que están hechos en esta esquina, y un poco este metabolismo que está ojo en la vitamina B1. Esta vitamina es sintetizada por dos vías, una que sintetiza un anillo de diazol, que es esta molécula, y otra vía que sintetiza un anillo de bilpirimidina. Y las enzimas que hemos estado trabajando en el grupo son las hidroximetilpirimidina fosfatoquinasa, que son las enzimas que realizan dos fosforilaciones de este sustrato, que es el hidroximetilpirimidina. Esta hidroximetilpirimidina es fosforilada por esta enzima, en este hidroxilo, y después la misma enzima fosforila sobre este sustrato, el sustrato de la etapa siguiente, en donde se crea hidroximetilpirimidina pirofosfato. Esta enzima es bastante interesante porque la misma enzima realiza una fosforilación sobre un grupo químico que es un hidroxilo, y después realiza una fosforilación sobre un fosfato, y ahí estamos también estudiando el mecanismo químico, y con gente que estudia la química cuántica, cómo ocurre la transferencia, pero esa es otra historia que en alguna otra manera, en algún otro seminario espero contársela. Pero hoy en día vamos a tomar las estructuras de esta enzima como el modelo para trabajar en lo que es termoestabilidad. Y las estructuras de esta enzima, de la hidroximetilpirimidina quinasa, y estas enzimas son parte de una superfamilia de enzimas rigoquinasa, las cuales son todas homólogas, es decir, comparten o hay evidencia de que habría un ancestro en común entre todas estas enzimas. Y estas enzimas de hidroximetilpirimidina quinasa, o HMPK, o HMPK, todavía en literatura no se ponen de acuerdo cómo nombrarlas bien, son las más simples dentro de esta superfamilia. Acá, al lado izquierdo, se muestra un diagrama de topología, y se ve, por ejemplo, entre las familias de quinasa de vitaminas que pertenece a esta familia, la familia rigoquinasa, y una familia de quinasa dependiente de TDP, cómo esta familia, las HMPK, son las estructuras más simples que existen en la superfamilia, dado por esta horquilla beta, que se denomina dominio menor en estas otras enzimas de acá abajo. En esta solamente hay una horquilla beta bien pequeñita, que hace las veces de una tapa del sitio activo. En estas otras enzimas, este dominio, o estos elementos de estructura secundaria, están más desarrollados, poniendo en, de hecho, cuando se comenzaron a determinar las estructuras de esta superfamilia, se propusieron como estas enzimas, como la HMPK, como las enzimas más primitivas dentro de la superfamilia. Tan solo porque compren la estructura básica de la superfamilia, y también porque son enzimas bastante promiscuas, lo cual se supone que en un inicio, obviamente no habían tantas estructuras proteicas que cumplieran distintas funciones, por ende, una misma estructura proteica tenía que cumplir varias funciones dentro del metabolismo, y en parte es como lo hace esta familia de enzimas. Entonces, esta familia de enzimas es la más simple estructuralmente dentro de la superfamilia, y lo cual lo hace un modelo más adecuado también para estudiar propiedades generales de proteína, como es la termoestabilidad. En esta familia de enzimas, se distribuye en bacterias, y no solamente cumple funciones en síntesis, que sería un síntesis de la B6, en que le gustan fofatos, y en este contexto, al laboratorio llegó Pablo Sea, como estudiante de ingeniería en biotecnología, y él se interesó por este modelo para hacer su seminario de título, y trabajó caracterizando dos enzimas de esta HMPK, una enzima de Salmonera Tifimurium, una heterobacteria mesófila, y la enzima de Termos termófilos. Él, obviamente, purificó estas enzimas, las caracterizó cinéticamente, en el grupo también hemos estado tratando de determinar la enzimología de estas enzimas, en este caso, Pablo colaboró con Gabriel Vallejo, para trabajar con el mecanismo cinético, de estas enzimas, principalmente el mecanismo cinético, esto evalúa cómo es la entrada y salida de los sustratos y productos, y que pueden haber dos tipos de mecanismos en enzimas, y que se correlacionan, obviamente, con mecanismos químicos distintos. Y en este caso, en este caso, el enzimólogo experto en el laboratorio, con Pablo, trabajaron en la cinética de estas enzimas, y determinaron, determinando cuál es el mecanismo cinético de estas enzimas, que involucra, que nos permite recabar evidencias, de cuál es el mecanismo químico de estas enzimas que transfiere el fosfato. Es decir, que el ATP, se transfiere el fosfato desde el ATP al hidroximetil pirimidina, con la formación de un complejo ternario. Es decir, hay un ataque nucleofílico de el hidroxilo de la hidroximetil pirimidina, hacia el fosfato. Y estos sistemas nos permiten recabar evidencias para tener información a nivel molecular y poder correlacionarlo con las estructuras que hemos estado determinando. Pero, este seminario se trata de la termoestabilidad. Y en este seminario de título del Pablo, además de caracterizar su cinética, también se interesó por ver la diferencia de termoestabilidad que existía en estas dos proteínas. Y, aquí en azul se muestra la proteína mesófila, de salmonella, y en rojo, la proteína de termoestermófilo. Y se ve que estas proteínas tienen una gran diferencia de termoestabilidad dada por sus temperaturas de melting. Aquí Pablo hizo distintas rampas de temperatura para evaluar cómo la rampa afectaba la TM, porque este sistema se despliega con temperaturas de forma no reversible. Es decir, hay un componente cinética de agregación entre medio, entonces obviamente el sistema no está en el equilibrio. Entonces hay que evaluar cuánto afecta la velocidad con la cual se está desplegando la proteína en la determinación del ATM. Pero de igual manera uno puede determinar un ATM en estos casos y se ve que al menos la diferencia de termoestabilidad entre estas dos proteínas en lo esperado es bastante grande, que es al menos 30 grados entre la proteína mesófila y la proteína termófila. Estas diferencias de termoestabilidad fueron evaluadas por dicrobismo circular, donde uno puede evaluar la estructura secundaria de las proteínas y ver cómo a medida que uno cambia la temperatura, esta estructura secundaria se va perdiendo y de esa manera uno puede atribuir cómo la proteína se va desplegando. Entonces, Pablo aquí se interesó por el tema de buscar un poco más la explicación estructural de por qué esta diferencia de termoestabilidad entre los estudios clásicos que se hacen con proteínas actuales y obviamente uno trata de correlacionar esto con la estructura. Vamos a ver la estructura. Afortunadamente, estas dos, que fue la que escogió Pablo, porque estaban reportadas sus estructuras en el PDB, en el Protein Data, entonces estaban determinadas sus estructuras y Pablo comenzó a comparar sus estructuras y yo que tenía, si uno superpone esta estructura, uno puede calcular un parámetro que se denomina RMCD, que da cuenta de, en esta superposición, cuál es la distancia promedio, por ejemplo, entre carbonos alfa de cada uno de los aminoácidos. Es decir, qué tan distinto está en promedio la distancia de cada uno de los átomos de esta proteína, de la cadena principal. Y de acuerdo a esto, se ve que el RMCD es bajo un ámstrom, 0,8, lo cual es un RMCD bajo, lo cual dice que prácticamente las estructuras de las dos proteínas son iguales. Las proteínas se pliegan de manera igual, lo cual es muy esperado, y su identidad de secuencia es lo que más varía, porque al menos la mitad de los residuos es diferente entre la proteína mesófila y termófila. Es decir, su identidad de secuencia solamente comparte un 52% de identidad de secuencia, o sea, la diferencia está entre los residuos. Ahora, son muchos residuos, estas proteínas son alrededor de 350 aminoácidos, o sea, que la mitad sean distintas. Encontrar cuáles son los residuos que hacen esta diferencia de termoestabilidad, a simple vista es complejo y no es un problema fácil, ¿ya? Entonces, Pablo, además de visualizar las estructuras cristalográficas, que son estáticas, comenzó a interesarse por la dinámica de las proteínas, y dijo en realidad las proteínas, estudiar la estructura de una proteína de manera rígida, es bastante limitado, porque en realidad las proteínas de solución son entidades dinámicas, por lo que hay que estudiar esto desde el punto de vista dinámico. En este sentido, Pablo comenzó a hacer dinámica molecular con estos sistemas, con estas estructuras, y aquí le explico un poco lo que es la dinámica molecular, para los que no están familiarizados con ella, y que en realidad la dinámica molecular que uno hace es en realidad mecánica molecular, dictada por la mecánica clásica, en la cual uno puede interpretar, por ejemplo, la posición de un átomo como un objeto cualquiera, como en este caso una montana que va cayendo en dirección a Newton. La mecánica molecular está basada en las leyes de Newton. Y uno puede, en base a la posición de un objeto, en el caso de una proteína o un átomo, uno puede calcular la energía potencial de ese objeto, y de acuerdo a esa energía potencial, uno puede calcular la fuerza que está sometido a ese objeto de potencial. En ese objeto, uno puede calcular la aceleración que llega a ese objeto, en cierta posición en la aceleración, y considera un tiempo, la diferencia de dos, cuánto es la diferencia de tiempo que falta para que llegue a Newton esa manzana, le podemos llamar un delta T, y con ese delta T uno puede calcular la velocidad de ese objeto, y con esa velocidad uno puede calcular la nueva posición que alcanzaría ese objeto en esa diferencia de tiempo. Entonces, con esa diferencia de tiempo, uno puede conocer la nueva posición del objeto, y puede predecir dónde se va a encontrar ese objeto. Para el caso de las proteínas, o en el caso de los átomos, el cálculo de energía potencial es un poco más complejo como la temperatura en el caso de esta figura. Y aquí, uno calcula la energía potencial en base a un campo de fuerza, un campo de fuerza que dicta las interacciones electrostáticas, las interacciones de Van der Waal, y la energía asociada a enlaces, ángulos y ángulos dihédricos de los átomos. Con esto uno puede calcular una energía potencial de los átomos, basado en esa energía potencial, respecto a la posición de ese átomo, en cuanto al calcular la fuerza, y como uno conoce la masa de los átomos, uno puede calcular la aceleración que tiene ese átomo en ese tiempo. De esta manera, integrando las ecuaciones de Newton de movimiento, uno puede realizar dinámicas de cómo se mueven los átomos en una proteína. ¿Ya? Y para esto es importante, entonces, tener en cuenta también la escala de trúmulas, se trabaja en esta dinámica molécula, aquí se muestra la escala de tiempo que tienen los movimientos de las moléculas, vemos que para analizar, por ejemplo, cambios conformacionales, los cambios conformacionales están en la escala de los microsegundos, mientras, por ejemplo, la fluctuación de cadenas laterales de las proteínas están en la escala de las unidades de los nanosegundos, y las vibraciones de los enlaces en los átomos están en la escala de los microsegundos. ¿Ya? Por ende, para nosotros realizar este cálculo, la diferencia de tiempo que tenemos que ir calculando cada posición en los átomos tiene que ser obviamente mucho menor a esta escala de tiempo. Para esto se escoge el tiempo no más allá de 2 centosegundos, o sea, esta cantidad de microsegundos. Esto va a ser un problema, a lo mejor ustedes habrán escuchado, ¿cierto?, de lo costoso computacionalmente, que es hacer dinámica molecular, aunque era hasta hace un tiempo, en cierto sentido, porque si uno hace un cálculo sencillo para simular solamente un nanosegundo, es decir, cómo se mueven las cadenas laterales de la proteína, uno tiene que calcular alrededor de 500.000 pasos de tiempo, y si uno considera un sistema de dinámica molecular, como el que les voy a mostrar, alrededor de 60.000 átomos, uno necesita tener una cantidad de cálculo de alrededor de 10 o 10 cálculos totales. Entonces, esto normalmente se hace, o se hacía en servidores, servidores con una capacidad de cómputo, con núcleos de procesamiento, por ejemplo, en el laboratorio nosotros tenemos dos servidores de 64 CPU y dos de 48. Con un servidor de estos de 64 CPU, nosotros podíamos calcular 8 nanosegundos de simulación en 24 horas, ya, con este sistema. ¿Por qué les traigo a este tema que no tiene que ver con la termoestabilidad? En parte, para mencionarles la nueva tecnología que hay, creo que es importante mencionar esto en este tipo de seminario, y cómo se está avanzando en este tipo de área, en el cual hoy en día se utiliza tarjetas gráficas para hacer simulaciones, para hacer este tipo de cálculos. Y en esto ha tomado la delantera de la empresa NVIDIA con su tecnología NVIDIA CUDA, en la cual uno, en los campos de fuerza, por ejemplo, de AMBER, puede utilizar tarjetas gráficas, y de hecho puede utilizar tarjetas gráficas de videojuego, las cuales son mucho más baratas o menos costosas que las tarjetas de video profesionales. Y con estas tarjetas gráficas de videojuego, que tienen núcleos CUDA, tienen un número de núcleos CUDA superior a los 3.000, y utilizando un computador común y corriente de escritorio, uno ahora puede alcanzar tiempos de simulación, por ejemplo, en 24 horas, sobre 100 o 100 nanosegundos por día en un sistema alrededor de 60.000 átomos. Entonces, esto, Pablo en realidad fue uno de los impulsores en el laboratorio para poder comprar tarjetas gráficas de videojuego, instalar estos sistemas en el laboratorio, y establecer los protocolos para dinámica molecular con tarjetas gráficas, con GPU. Entonces, Pablo, con esto, después que me convenció de comprar tarjetas de videojuego, comenzó a hacer dinámica molecular de estos sistemas, y él evaluó, primero, RMCD. ¿Cómo varía la distancia a una estructura inicial? En promedio, y esa idea se ve aquí en este cuadro pequeño, para la proteína mesófila, se muestra en azul, hay dos réplicas aquí de cada una de las dinámicas de desencuesta nanosegundos, se ve que el RMCD, las proteínas mesófila alcanzan un RMCD mayor que la proteína termófila, lo cual podría hablar de que hay una, la proteína mesófila, explora más conformaciones que lo hace la proteína termófila. Y también evaluó lo que se denomina RMCF, que es evaluar la fluctuación promedio que existe en cada uno de los residuos, que ahora esto está respecto a la cadena polimepfídica, y este gráfico se calcula respecto, si uno no, en la trayectoria, respecto a los promedios, en la trayectoria, se hace como que tanto se vea, es decir, un residuo que se mueve, va a tener un RMCD muy alto, y un aminoácido que se mueve poco, porque esta victoria va a tener un RMCD más bajo. En este gráfico se muestra que, para la proteína mesófila principalmente, hay un RMCD obviamente mucho más alto en ciertas regiones de la proteína, y que si uno mapea esto en la estructura, y que aquí se muestra con colores, con escala de colores, la diferencia de RMCD, y que relaciona con el aumento de RMCD, se ve que estos LUC corresponden principalmente al sitio activo en la proteína, o están cercanos al sitio activo de la proteína mesófila, y la proteína termófila obviamente tiene un RMCD mucho más bajo en su sitio activo, y es más rígido. Entonces esto nos dice, y por todo en la literatura, que obviamente las proteínas mesófila a una misma temperatura de simulación, esto está hecho a 37 grados Celsius, que las proteínas mesófila son más flexibles que las proteínas mesófila. Entonces, ahora, y esto está reportado, la correlación entre termoestabilidad y rigidez estructural, ¿ya? Ahora Pablo dijo, bueno, analizando las dinámicas, ¿cuáles son las características estructurales que otorgarían esta flexibilidad, y por ende asociado a esta termoestabilidad, o a esta diferencia de termoestabilidad? Y encontró dos cosas principales que podría ser que la proteína termófila tiene una mayor cantidad de puentes salinos, mientras que la proteína mesófila tiene una mayor cantidad de puentes salinos. Es decir, los residuos con carga, hay una mayor cantidad de interacciones acá con residuos con carga en la proteína termófila. Y lo otro que... Víctor, ahora la señal está un poco mala, quizás si paras tu cámara, la carga es menor y funciona mejor. ¿Por qué? En la proteína termófila hay más residuos hidrofóbicos y pequeños, principalmente a la anina, y si uno analiza esta simulación molecular, uno ve que... ¿Víctor? Perdimos la imagen también, y el audio no lo... ¿Estás sin audio? No sé por qué yo no te lo... Ahí, volví. Estamos sin pantalla también. El compartir pantalla nos da. Lo que digo es la imagen tuya, tu cámara, la cámara tuya, quizás la detienes. ¿Ya? Sí, el video. Ahí para que se haga... Y puede ser mejor así. Estuvo bien por mucho tiempo, pero ahí empezó a tener algunos problemas. ¿Dónde me quedé? Hace harto, yo diría que como un minuto se perdió, digamos. ¿Acá? Un poquito más adelante, creo. ¿Ahí? No, 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 eso lo vimos todos. Eso también, yo creo, la mayoría de todo eso. ¿Y acá? ¿En los puentes sanguíos? Dale desde ahí. Ahí, sí. Se quedaron aquí que las proteínas mesófilas son más flexibles que la proteína termófila, ¿cierto? Sí. Ya. Y esto, lo que encontró Pablo de las características estructurales, vio que los puentes salinos podrían estar correlacionadas a esta diferencia de termoestabilidad. y porque en la proteína termófila hay una mayor cantidad, significativamente mayor cantidad de puentes salinos que lo que hay en la proteína mesófila. Y lo otro que explica la termoestabilidad, o explicaría la termoestabilidad, sería la cantidad de contactos hidrofóbicos, en la cual hay una mayor cantidad de contactos hidrofóbicos si uno lo analiza en la dinámica molecular de la proteína termófila respecto a la proteína mesófila. Entonces, y esto, esta diferencia de contactos se debe a que el coro hidrofóbico de la proteína termófila principalmente hay residuos más pequeños, como alanina, respecto a la proteína mesófila en donde también hay una mayor proporción de residuos polares dentro del core de la proteína, el núcleo. Entonces, estas son las características, las principales dos características que Pablo no encontró que podrían estar explicando la termoestabilidad de las proteínas actuales en su seminario de título de ingeniero en biotecnología. Entonces, la cantidad de puentes salinos por un lado y la cantidad de contactos hidrofóbicos. Eso es lo que encontró en las proteínas actuales. Entonces, Pablo se interesó por este sistema y dijo voy a entrar al magíster, pero obviamente voy a hacer un estudio más acabado de la diferencia de termoestabilidad de estas dos proteínas en esto y se propuso o se cuestionó las siguientes preguntas para su tesis de su tesis de magíster. Primero, evaluar cómo evolucionó la estabilidad térmica en el linaje mesófilo y termófilo en estas enzimas. ¿Cómo se correlaciona esto de la termoestabilidad con la cinética de desplegamiento en estas enzimas y cómo varía esta cinética de desplegamiento a través de la evolución tratando de aportar a esta controversia en la cinética de desplegamiento que hay en literatura un poco proteínas termófila y mesófila y obviamente tratar de correlacionar esto desde el punto de vista estructural a través de la evolución de cómo varían estos rasgos estructurales que podrían estar correlacionados con estas diferencias de termoestabilidad. Entonces la aproximación que Juan dijo enseñan a hacer reconstrucción de proteínas ancestrales y y esta metodología se basa en recopilar secuencias homólogas de proteínas actuales para estas proteínas lo cual uno construye un alineamiento múltiple de secuencia con un alineamiento múltiple de secuencia y un modelo de evolución o un modelo de sustitución de aminoácidos uno puede calcular una topología es decir una filogenia y con esta topología obtener los largos de ramas que están asociados y poder identificar ciertos nodos en particular de esa filogenia y con la topología el largo de ramas y el modelo de sustitución uno puede calcular cuál habría sido el aminoácido más probable para ciertos nodos de la filogenia que uno escoja en cada una de las posiciones del alineamiento entonces uno puede reconstruir de manera teórica cuál habría sido la secuencia más probable del ancestro en un nodo determinado ahora con estas secuencias teóricas uno las puede mandar a sintetizar el gen y realizar la expresión heteróloga de la proteína y realizar la caracterización de esta proteína de esta hipotética proteína ancestral ¿ya? entonces esto y entonces para nosotros el esta fue la aproximación de cómo estudiar el problema de la termoestabilidad porque nos permite estudiar la ruta evolutiva de la divergencia entre las proteínas del linaje termófilo y del linaje mesófilo entonces esto es como Pablo dice es un Jurassic Park de proteína y traer a la vida nuevamente una proteína de un organismo extinto entonces Pablo recopiló esta secuencia inscribió la filogénia de esta familia de proteínas entonces el magister utilizó obviamente como modelo las proteínas actuales de termoestermófilo y de salmonea epigemurium y escogió el último ancestro común del orden de los termales para esta familia de proteínas que le denominó ancestro 2 el último ancestro común entre el orden de los entero arteriales que obviamente debía ser un ancestro mesófilo y le denominó ancestro 1 y el último ancestro común entre los dos ordenes le denominó ancestro T entonces de esta manera creamos un sistema en el que podríamos evaluar el linaje termófilo por un lado y el linaje termo mesófilo y ver cómo las propiedades varían a través de la evolución se realizó obviamente el análisis de la robustez de las de las reconstrucciones esto se hace evaluando cuál es la probabilidad posterior del del aminoáceo más probable en cada una de las posiciones del del alineamiento y como ven acá las distribuciones para el ancestro mesófilo y el ancestro termófilo sobre el 90% de los residuos está sobre 0,9 de probabilidad posterior o sea es muy robusta la asignación en cada una de esas posiciones del aminoácido respecto a los aminoácidos con probabilidades que vienen en segundo lugar y para el ancestro común es algo menos menos robusta pero aún así dentro del área de las reconstrucciones es una reconstrucción muy robusta comparativamente porque sobre el 80% de los residuos tienen probabilidades sobre 0,7 0,8 de ser el aminoácido en primera instancia o el aminoácido con mayor probabilidad de estar en esa posición en tema de robustez de secuencia que no es cuestionable al menos en el contexto en el área de lo que es la reconstrucción de proteínas que son reconstrucciones bastante robustas no siempre se obtienen reconstrucciones robustas pero en este caso tenemos por lo menos con las herramientas actuales algo de certeza de que podríamos estar en presencia de ancestros lo más cercano posible a lo que habrían existido de acuerdo a la información que tenemos con esta secuencia entonces se mandaron a sintetizar estos genes se clonaron en un factor de expresión para Echerichia coli y se hizo la expresión heteróloga de estas proteínas se purificaron mediante estaque de histidina y se utilizaron estas muestras purificadas o bastante proteínas homogéneas bastante puras para realizar los ensayos que les voy a mostrar a continuación entonces lo primero que hizo Pablo fue evaluar la estructura en en solución como es la estructura de los ancestros respecto a a las proteínas actuales y en esto podemos ver que tenemos esto lo evaluó mediante el incluido circular en donde uno evalúa la estructura secundaria el perfil de este diclo circular nos dice en parte cómo es el plegamiento de la proteína y en este caso se puede ver que las proteínas ancestrales se pliegan de manera similar a las proteínas actuales entonces son proteínas solubles y con proporciones de estructura secundaria muy similares entre proteínas ancestrales y actuales que es lo que uno esperaría después evaluó la termostabilidad con distintas rampas de temperaturas para todas estas proteínas ancestrales y lo que encontró es que la divergencia de termostabilidad hay una divergencia en la termostabilidad es decir una divergencia progresiva hacia el linaje termófilo y una disminución progresiva de la termostabilidad hacia el linaje mesófilo también evaluó la cinética de desplegamiento y en este caso hizo distintas cinéticas de desplegamiento a distintas concentraciones de un agente de naturante que es el truobuanilio y determinó las constantes cinéticas de desplegamiento a concentración cero de naturante y encontró que aquí igual hay una divergencia en estas constantes de desplegamiento es decir las proteínas termófilas hacen que la cinética de desplegamiento se vuelva mucho más lenta en el linaje termófilo o sea a medida que una proteína se vuelve más termófila la cinética de desplegamiento se vuelve más lenta y en el linaje mesófilo hay un leve incremento en la cinética de desplegamiento es decir se despliegan más rápido las proteínas mesófiles en en el en el intercanto que Pablo hacía estos experimentos realizamos experimentos o ensayos de cristalización en el laboratorio en el en un equipo Fondequip que disponemos en el cual aquí participó Pablo Maturana el cual hizo estos ensayos de cristalización y logró cristalizar dos de estos tres ancestros y con esto bueno un poco nosotros preservamos los los cristales que obtenemos acá en el laboratorio en en nitrógeno líquido los mandamos en este contenedor igual los mandamos a ciclotrones vamos al ciclotrón de Brasil o estamos yendo últimamente el año pasado logramos acceder al ciclotrón de Chicago el APS que este nos va a permitir ahora realizar de hecho difracción remota en es decir vamos a mandar el D-WAR y nosotros nos conectamos desde acá de Chile y podemos con sistemas automatizados que tienen en la línea nosotros escoger y manejar el robot desde acá de qué es lo que vamos a estar difractando y colectando datos entonces Pablo con esto colectó los datos de cristalografía de estos ancestros y logró resolver las fases para dos de estas proteínas ancestrales para el ancestro mesófilo y el ancestro común y aquí Pablo refinó la estructura del ancestro 1 a 2.4 de resolución de muy buena calidad en el cual uno puede determinar o puede encontrar detalles hasta aguas de cristalización y con gran detalle en la estructura y en este paso se incorporó Sebastián Muñoz para ayudarnos a resolver la estructura del ancestro 3 en el cual está refinando esta estructura a 3.2 antes de resolución con mucho menos detalle obviamente y esto tiene que ver con la calidad de los datos que se tiene el cristal era de muy mala calidad que se obtuvo pero aún así uno puede obtener la estructura y la arquitectura general de la proteína y la orientación de las cadenas laterales entonces acá les muestro unos resultados preliminares que logró tener Pablo que falta corroborarlos pero que están muy interesantes y estos resultados Pablo hizo dinámica molecular evaluando principalmente flexibilidad interacciones electrostáticas y contacto hidrofóbico en estas proteínas que era lo que yo les había mostrado con las proteínas actuales en este sentido entonces Pablo lo primero que evaluó en esta dinámica molecular lo siento en los segundos la flexibilidad estructural como evoluciona en esta familia de proteínas y vio que la flexibilidad iba disminuyendo para el linaje termófilo y iba aumentando para el linaje mesófilo lo cual correlacionaba perfectamente con la flexibilidad de las proteínas actuales que él había visto en su seminario de títico y fue a ver estas características bueno hubo otras características pero principalmente fue a ver las características de las proteínas que había encontrado en las proteínas actuales en cuanto a los puentes salinos y vio que en realidad los puentes salinos no correlacionan con evolutivamente porque en el linaje termófilo de hecho no hay una correlación clara que vaya acorde al aumento de termostabilidad en este tipo de interacciones y si podría haber cierta correlación respecto al linaje mesófilo pero al parecer los puentes salinos no es un factor tan predominante o que haya dirigido el aumento de termostabilidad ahora para ya esto es lo último que les voy a mostrar para terminar analizó los contactos hidrofóbicos en estas proteínas y evaluó las dinámicas moleculares y vio que por ejemplo esta es la distribución de contactos hidrofóbicos para el último ancestro común del linaje mesófilo y termófilo y cuando uno ve el ancestro termófilo uno ve que esta población de interacciones que se ve acá se ve aumentada en el ancestro termófilo y obviamente se ve potenciada y se ven aumentadas mayor aún en la proteína actual termófila que es la más actual y más termófila de todo el sistema así para el linaje mesófilo la cantidad de contactos hidrofóbicos disminuye y lo cual correlaciona perfectamente con la proteína actual que tiene que explora con formación al parecer con contactos hidrofóbicos con mucho menos contactos hidrofóbicos ya entonces serían los contactos hidrofóbicos los que estarían dirigiendo o estarían explicando mayormente la la evolución de la termoestabilidad en esta familia proteína eso es lo que le tenía para mostrar como resumen finalmente es que la termoestabilidad como ustedes vieron mostró una tendencia divergente a través de la evolución en esta familia de enzimas esta tendencia también está correlacionada con una cinética de desplegamiento lenta en el caso de las enzimas termófila y contrario a las enzimas mesófila que tiene una cinética levemente más rápida y los cambios de termoestabilidad correlacionan perfectamente con un cambio de flexibilidad en la estructura y este cambio de flexibilidad de termoestabilidad estaría correlacionado estaría dirigido principalmente por cambio en los contactos hidrofóbicos dentro de las estructuras los cuales nos permitirían decir esto es lo que estaría sería el factor principal que estaría dirigiendo la evolución de la termoestabilidad es decir si queremos realizar al menos en esta familia de enzimas proteínas con mayor termoestabilidad lo que tenemos que tratar de hacer es aumentar la cantidad de contacto hidrofóbico eso es un poco el aprendizaje que tenemos hasta el momento de este tipo de experimentos agradecimientos obviamente a los integrantes del laboratorio de química y biología molecular principalmente a la gente que trabajó en los resultados que les mostré que ahora se encuentra revisando su doctorado hace unos meses nos abandonó el laboratorio y está en el instituto de farmacia y química médica de la universidad de Tosendorf en Alemania y que está aquí espero que me ayude a responder a las preguntas Gabriel Vallejo ahora doctor Gabriel Vallejo hace un par de semanas atrás Pablo Maturana Gisela Araya Sebastián Muñoz también Alejandra Herrera que también nos dejó ahora está en Barcelona realizando un postdoc en biología estructural pero con ella o sea fue clave en la implementación de la cristalografía en el laboratorio a los demás integrantes del laboratorio del grupo Felipe González Sicto Morales Leslie Camparo Nicolás Consuelo y Claudia obviamente los colegas Victoria Giché que han participado también en este proyecto y Jorge Baúl y a Ricardo Cabrera que ha sido uno de los impulsores de la cristalografía en el laboratorio y gracias a él tenemos el robot de cristalización los equipos de la línea MX2 del Ciclotron de Brasil especialmente a Ana Carolina y a Andrés Nacimiento al equipo del Ciclotron APS en el Laboratorio Nacional Argon en Chicago a Ruth Lanzanis Billy que nos ha apoyado bastante sobre todo para acceder a las líneas de distracción en el Argon y en cuanto agradecer también a Hans Alzate y a Rodrigo Recabarre del Centro de Informática y Simulación Molecular con quien colaboramos para el tema de simulaciones moleculares sobre todo en la parametrización de los campos de fuerza o modificaciones de los campos de fuerza que se requieren para las simulaciones los financiamientos obviamente esta línea de investigación partió por un hubo inicio que me apoyó cuando llegué cuando partí como académico que después se transformó en un fondo de simulación el financiamiento por fondo que ha permitido tener un dicrimbo circular acá en Santiago y el equipo automatizado de cristalización y un proyecto redes que nos ha permitido acceder a los ciclotrones y hacer una red de cristalografía aquí en Chile y desarrollar esta metodología para determinar estructuras obviamente a las propuestas de los ciclotrones que nos han financiado hasta pasajes para ir y obviamente el acceso gratuito a las líneas de distracción y si me permiten ya estamos en la hora de terminar pero les quería hacer un breve un minuto de hacer un un comentario respecto a que este mes salieron dos preprints que fueron comentados de hecho en Nature tienen que ver con biología estructural respecto a ustedes habrán escuchado la criomicroscopía y como esta nueva revolución de la resolución que se le ha llamado ahora permite determinar estructuras de proteínas que antes eran impensadas de hecho este mes en junio aparecieron dos preprints en donde reportan que lograron obtener con esta metodología de criomicroscopía electrónica las estructuras de ferritina de ratón y de humano a resolución atómica es decir logran ver átomos individuales como se ve en estos mapas de densidad electrónica incluso pueden ver los hidrógenos lo cual permite determinar las redes de interacciones de puentes de hidrógeno cosa que era impensado hace tres o cinco años atrás con criomicroscopía electrónica hoy en día ya se vuelve una realidad para esta metodología principalmente haciendo cambios algunos cambios en el hardware de los microscopios de criomicroscopía y en esto también decirles que en el laboratorio no nos queremos quedar atrás en esta metodología de hecho nos acabamos de adjudicar un proyecto que nos va a permitir implementar esta metodología en el laboratorio para tener a disposición para determinar estructuras y con esto vamos a usar como modelo la emocionina de loco facilitada por la doctora María Inés Becker en colaboración con la Universidad de Sao Pablo que en Brasil tiene microscopio electrónico con la capacidad de resolver estructura con esta metodología eso era lo que tenía que mostrar para no pasarme más en el tiempo wow impresionante lo último esto es junio creo que esta instancia es importante hacer notar los avances en las áreas y compartirlo es importante que esto es lo que se va a venir o sea todo el proteoma que se conoce hoy en día de estructura es el proteoma que cristaliza prácticamente esta metodología no independiza de la cristalización y de seguro las proteínas de membrana van a tener un boom ya lo tienen la están teniendo pero van a tener un boom más aún con esta metodología impresionante y felicitaciones por tu excelente seminario abrimos las preguntas pueden desactivar sus micrófonos ustedes mismos ah no perdón no lo tengo puesto ahora sí ahora sí los que quieran hacer preguntas y también la gente que nos está viendo por YouTube pueden dejar preguntas en el chat de YouTube tenemos 20 espectadores en YouTube una buena cifra en el chat de Zoom hay una pregunta en el chat de Zoom María Rosa ah no aquí María José pero María José está acá en el Zoom yo prefiero que que desactive su micrófono y nos pregunte directamente ¿qué te parece María José si le preguntas directamente a Víctor gracias hola ¿se escucha? sí entendiendo que los factores que se estudiaron con este tipo de proteínas son intrínsecos y se podrían considerar otros factores extrínsecos que pudieran contribuir a la termoestabilidad de estas proteínas termófilas como por ejemplo interacción con chaperonas u otras biomoléculas ¿y cómo afectaría esto en los estudios de dinámica molecular que se realizaron? claro sí aquí se ignora completamente lo que es factores extrínsecos que podrían estar evaluados podrían ser importantes por ejemplo en el contexto fisiológico de estas proteínas ahora en el ámbito de plegamiento por ejemplo las chaperonas están involucradas en el salvataje del maquinariento de proteínas una vez que ya la proteína se pierde como estoy hablando de una proteína soluble ya queda por sí sola independiente para poder realizar su función entonces claro el estudio aquí está basado en que la proteína primero se tiene que plegar en una maquinaria rudimentaria por así decirlo una maquinaria que es de coli en el cual tiene muy poca asistencia en plegamiento y eso es lo que puedo decir o sea claramente estos tipos de factores se dejan un sistema que necesita asistencia en plegamiento ya se hace más complejo y necesita sistemas de expresión algo más complejo pero si se te ocurre no sé un sistema en que se puede evaluar perfectamente uno puede evaluar ese tipo de variables con proteínas ancestrales mientras tengamos como medirlo no sé si se responde eso un poco la pregunta pero en realidad es que no se ha no se considera necesitar o no hemos considerado por lo menos ese tipo de de variables y claramente eso no en el caso de la chaperona no afectaría los estudios porque las proteínas se pueden emplear por sí zonas o con una asistencia limitada ok tenemos la mano levantada de Andrés Marcoleta gracias Alexander hola Víctor muchas gracias por tu presentación super clara interesante los resultados al respecto quisiera hacerte dos consultas la primera es cuando empezamos a intentar reconstruir estas proteínas ancestrales qué tan lejos podemos llegar en tu caso ustedes usaron dos proteínas bacterianas incluso que son de dos bacterias más o menos relacionadas pero si nosotros quisiéramos ahora preguntarnos de evolución digamos más profunda no sé comparar a lo mejor ya distintos film no sé o incluso bacterias con otros dominios se puede hacer cuáles son las limitantes ahí podrías discutir un poco al respecto sí gracias Andrés muy buena pregunta porque el eso claro la reconstrucción y la robustez de la reconstrucción va a depender de la cantidad de información de proteínas actuales que tengamos disponible es decir la variedad de secuencias que uno pueda tener y se pueden va a depender de la variedad es decir si yo tengo secuencias muy diversas en el cual puedo recopilar todo lo por así decirlo porque cada una de las secuencias actuales está escondido ahí en registro fósil por así decirlo de cómo han evolucionado estas proteínas entonces mientras mayor cantidad de información yo pueda obtener voy a poder predecir con mayor certeza cuál habría sido el aminoácido en cierta posición en cierto nodo ancestral en ese sentido hay proteínas que permiten realizar reconstrucciones tan ancestrales como el último ancestro común por ejemplo de todos los eucariontes el último ancestro común de todas las bacterias y por otro lado del otro dominio de todas las arqueas porque por un tema mecanístico o un tema matemático no se puede reconstruir la proteína de Luca propiamente tal pero si uno si uno puede inferir la proteína de Luca basado en parcimonia en base a la secuencia de estos dominios pero si se puede ir muy atrás en la evolución y de hecho hay varios trabajos donde llegan como te digo al último ancestro común del dominio de los tres dominios que hoy en día se clasifican la vida y eso va a depender si de la cantidad de información disponible y que esa información disponible esté presente en las secuencias actuales es decir obviamente hay secuencias muy conservadas y esas secuencias que son a la vez muy conservadas o que se han perdido ciertas proteínas o ciertas funciones en algunos organismos eso impide obviamente obtener informaciones en organismos actuales y dificulta un poco la reconstrucción pero en cuanto a ancestralidad eso principalmente la cantidad de información la diversidad de secuencias que uno puede encontrar en la base de datos o que pueda tener el organismo actual y si se puede llegar tan atrás como te lo imaginas super interesante gracias y mi segunda consulta es digamos me cuesta menos entender que ciertas proteínas estén adaptadas a funcionar bien a bajas temperaturas y otro grupo a altas temperaturas pero lo que más me cuesta entender y aquí ojalá tú pudieses orientarme un poco son proteínas de organismos por ejemplo los que nosotros hemos encontrado en la Antártida que vemos que pueden dividirse igual de bien si tú los pones a 4 grados celsius que si los pones a 15 o 20 grados celsius incluso son capaces de dividirse todavía a 37 hasta 40 grados hemos llegado y por otra parte los hemos incluso llegado a crecer a menos 2 dentro del freezer entonces ahí sí que me cuesta mucho más entender cómo una proteína logra de alguna manera poder ser tan plástica para poder funcionar bien en ese espectro tan amplio de temperatura ¿cómo crees tú que eso se podría explicar a nivel molecular? Claro el el tema de la adaptación a baja temperatura también es un tema súper interesante en cuanto a proteínas nosotros en el laboratorio también hemos explorado algo al respecto y claro el el principal problema que tienen desde el punto de vista energético o termodinámico la visión que yo tengo de una proteína a baja temperatura es que no tiene energía no tiene energía cinética entonces les falta energía cinética lo que uno ve en general es que estas proteínas cuando de organismos que están adaptados a bajas temperaturas tienden a ser mucho más flexibles que las proteínas mesófilas o sea es el rasgo contrario que el que les mostré acá con las proteínas termófilas se vuelven más flexibles pero no totalmente más flexibles sino que principalmente esa flexibilidad está asociada al sitio activo o sea tratar de compensar la pérdida de energía cinética que tiene el sistema respecto a la flexibilidad de la proteína por ejemplo en un enzima para catalizar una reacción o para un sustrato ahora estas proteínas que sean algo más flexibles en ciertos loops no implica que toda la proteína tiene que ser más flexible de hecho en proteínas que nosotros hemos caracterizado de organismos psicófilos hay ciertos loops que explican la flexibilidad y que nosotros creemos que podrían estar involucradas en la adaptación a cómo pueden catalizar en una enzima reacciones a bajas temperaturas pero la estructura en sí de la proteína si uno determina un ATM no es tan distinta a un organismo mesófilo es decir y de hecho la proteína soporta funciona como igual en nuestro caso hemos medido proteínas que son de organismos psicófilos encontrados en la Antártida igual funcionan a 40 grados celsius y funcionan obviamente mejor pero también funcionan a 4 grados celsius o a 5 grados celsius obviamente con una cinética menor pero funcionan mucho mejor que las proteínas mesófilas que ya bajo 15 grados celsius prácticamente no catalizan porque obviamente se vuelven tan rígidas esa es la explicación que tenemos que se vuelven tan rígidas que no les permiten realizar la función esa es como mi visión de cómo se adapta la estructura proteica a distintos ambientes ok muchas gracias profesor Ricardo Cabrera hola Víctor gracias por el seminario un excelente trabajo de biología estructural y muy bonito muy sistemáticamente mostrado así que te felicito mira me me llamó la atención esto de poder reconstruir los caminos hacia termófilo y hacia mesófilo y sobre todo teniendo la referencia del organismo ancestral y no sé si no no lo capté bien pero me pareció que el organismo ancestral no era termófilo y perdón no el organismo sino que la proteína reconstruida que era que qué características tiene digamos en relación con la termófilicia pero la la pregunta también en primer lugar tiene que ver con con si en el camino hacia termófilo y hacia mesófilo desde el ancestro si es que ese camino tiene relación con la historia de la termofilicidad de los linajes de los linajes bacterianos digamos o sea si es que también hay alguna relación que tú hayas podido ver en el camino evolutivo que pudiera correlacionarse con lo que ha pasado con los con los mismos linajes bacterianos esa es la primera pregunta ya entonces si hay una correlación con los linajes bacterianos bueno el ancestro el último ancestro común por así decirlo claro no es tan termófilo como el ancestro si puedo compartir ahí están viendo la pantalla sí ya claro el ancestro no es tan termófilo como el ancestro o sea la proteína actual termófila pero aún así sigue siendo muy termófilo comparado con la proteína actual y de hecho esto correlaciona bastante bien con lo propuesto para este linaje que es el linaje de los termales de bacterias en que en épocas geológicas que uno podría reconstruir estas uno podría analizar esto que está anterior a los mil millones de años atrás si uno le crea los relojes moleculares que hay a las tasas de sustitución uno pensaría que ese ambiente en teoría sería algo más cálido del que hoy día tenemos en la tierra y eso es rescatado por el linaje mesófilo que claramente son va cuando uno reconstruye hacia atrás va hacia proteínas más termófilos ahora en el linaje de los termales está propuesto que son bacterias que estaban que habían derivado del linaje que no eran hipertermófilas sino que habrían colonizado ambiente hipertermófilo lo cual correlaciona con la reconstrucción ancestral en que ese linaje ha ido hacia la evolución de en nichos con mayor temperatura oye y aprovechando la misma figura que estás mostrando los caminos hacia termófilo y hacia mesófilo parecen haber implicado un distinto número de cambios que en el camino hacia termófilo hay menos cambios que en el camino hacia mesófilo y eso ¿cómo se enfrenta desde el punto de vista metodológico en esa circunstancia uno puede utilizar la misma matriz de sustitución ¿es necesario dividir en dos conjuntos y analizarlo de manera separada con supuestos o con condiciones de borde digamos en términos por ejemplo de las matrices de sustitución distintas o ¿cómo lo enfocaron ustedes? Sí muy buena pregunta me pone en aprieto porque en realidad es muy es una muy buena acotación claro en general una es la filogenia la gente que trabaja con filogenia sabe que uno trabaja con sustituciones promedio y esas sustituciones promedio no son válidas cuando hay largos de ramas muy distintos entre unos y otros ahora en base a esta filogenia uno no encuentra no encuentra largos de ramas excesivamente largos en el cual uno puede tener evidencia o puede tener problemas con esto que se denomina la atracción por largo de ramas en la filogenia en las cuales la matriz de sustitución o una velocidad de sustitución no es válida para toda la filogenia en este caso se utilizó solamente una matriz de sustitución es decir se consideró una tasa promedio de sustitución y pero y que es lo que se hace metodológicamente ahora si uno quisiera estar 100% seguro y evaluar cuál sería la diferencia o la robustez entre reconstruir con una y otra tasa de sustitución obviamente habría que considerar análisis distinto para el linaje mesófilo respecto al linaje termófilo porque esto como tú bien lo notaste y tienes muy buen ojo la tasa de sustitución en esta proteína o sea acá se muestra claro la tasa de sustitución acá es más lenta ocurre menos cambios que lo que ocurre en la en la rama mesófilo pero sí pero se hizo con una sola tasa de sustitución esa es la respuesta claro pero tu análisis de probabilidad posterior da la misma robustez básicamente para las dos reconstrucciones entonces por ahí son diferencias largas de ramas que para nada para nada permitirían decir que que hay un largo de rama excesivo entre un linaje y otro lo cual haría inválida la la inferencia de filogeria o la reconstrucción vale gracias ok ¿alguien más tiene alguna pregunta? no hay tampoco no hay preguntas en el chat yo tengo una pregunta ¿puedo? por favor adelante hola Víctor Gabriel por acá ¿cómo está Gabriel? bien gracias si lo que pasa es que te hicieron una pregunta al principio respecto a factores extrínsecos que podrían afectar la evolución de las proteínas bueno ya que estamos finalizando al parecer quería hacer una pregunta más o menos volada en el sentido de estas que se puede especular porque claro acá uno lo que reconstruye son secuencias de ancestros de genes de proteínas y eso es lo que uno puede acceder ¿tú crees que en algún futuro va a ser posible también reconstruir el contexto celular donde estas proteínas hipotéticas estuvieron funcionando? es difícil pero ¿tú crees que sea posible? o sea es válido de hecho con criterios o con criterios de parsimonia reconstruir ciertos contextos y sí yo creo que se puede se podría eventualmente reconstruir variables extrínsecas a directamente lo técnico de reconstruir un geno o reconstruir una secuencia de una proteína sino también tratar de predecir o tratar de inferir en realidad cuál habría sido el ambiente o ciertas variables que habrían estado en ese ambiente de esa proteína sí no me niego nada obviamente como científico a a que eso se puede hacer muchas gracias Víctor ¿alguien más tiene alguna pregunta? curiosidad? yo lo que quedé es como muy muy esperanzado porque mis cositas apenas tienen unos 300 millones de años las proteínas que me interesan a mí entre pececitos y reptiles así que humildes mis objetivos al lado en realidad uno cuando reconstruye familias de proteínas siempre llega anterior a los 500 millones de años atrás siempre uno llega o sea digo haciendo la salvedad si uno le cree a la espasa de sustitución que uno estima con los relojes moleculares o lo que está estimado con los relojes moleculares siempre está anterior al periodo cambrico o sea en el periodo pre-cambrico vale bueno entonces parece que lo dejamos aquí cierto parece que no hay más preguntas reviso una última vez en youtube tampoco así que muchas gracias Víctor estupendo gracias por la invitación muchas gracias chao chao a todos chao chao chao